Lo quiero a Chocolatito, no quiero que corran más a nadie. Vos, Chocolatito, querés buscar boxeadores? Acá tenés el cinturón, yo lo tengo, vení por él. El campeón mundial de las 115 libras de la Federación Internacional de Boxeo FIP, el argentino Puma Martínez, no ha tenido complejos en volver a mencionar que en su lista está el ex campeón mundial y leyenda viviente de los pesos pequeños, Román el Chocolatito González, en una entrevista post pelea y con emisión a nivel mundial. El Puma retó públicamente al nicaragüense, dejando claro que deje de huir y de buscar rivales, que ahí está él. Además, aseveró que él tiene el título y si quiere ser campeón, tiene que ir por él. El Pumita Martínez es un boxeador que es muy aguerrido, fajador, por consiguiente, a pesar de no ser uno de los grandes nombres de la categoría, estoy prácticamente seguro que sería un boxeador que le daría realmente muy buena batalla y muy buena pelea. De ahí a que pueda vencerlo, las cosas cambian. Pero lo que sí puedo creer es que pueda pararse, fajarse del tú al tú, que es una pelea que creo que el mundo del boxeo ha aclamado últimamente. Dos boxeadores que lleguen a dejarse la vida en el cuadrilátero. Con 32 años, el argentino busca calcar su nombre y tener peleas con rivales realmente representativos de las categorías pequeñas. De hecho, precisamente, fue hace dos años cuando el Puma Martínez logró coronarse campeón precisamente el 26 de febrero del año 2022 cuando venció a Yerwin Ancajas en ese mismo año. En octubre 8 del 2022, Ancajas optó a la revancha inmediata. Igualmente fue derrotado por decisión unánime en una pelea a 12 asaltos. Luego de eso, el argentino tuvo una defensa ante Jay Bornea en Mineápolis. Ahí, nuevamente saltó con la victoria. Desde entonces, el nombre de Román el Chocolatito González ha estado en su boca. Siempre ha querido enfrentarlo. Y siempre que tiene la oportunidad, busca cómo retarlo públicamente. ¿Acaso Román González puede tomar esta pelea a pesar de que la Federación Internacional de Boxeo FIP no es un organismo por el cual el Chocolatito se haya decantado durante toda su carrera? Me gustaría tus comentarios en relación a qué opinas de una posible pelea entre el argentino y el nicaragüense en Japón. Te leo en la caja de comentarios. Pero recuerda, si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita de todas las notificaciones para que YouTube te alerte cada vez que subamos un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!